A las 2.21 minutos de este miércoles 22 de septiembre, inició la estación más corta del año, el otoño. A este día se le conoce como equinóxido otoño, momento justo del cambio de verano a otoño, donde el día y la noche tienen prácticamente la misma duración y posteriormente las noches comenzarán a ser más largas que el día. El otoño se caracteriza por un ambiente templado durante el día y frío por la noche y el amanecer. Es posible que se presenten tormentas intensas, eventos de vientos fuertes y niebla densa. Durante esa temporada continúa la actividad ciclónica, además de que se presentan los primeros frentes fríos. El otoño también influye en nuestro estado de ánimo. Durante este periodo o este tipo de trastorno estacional se reduce la producción de serotonina, que es el neurotransmisor, que está encargado de regular la ansiedad, la felicidad y nuestro estado de ánimo. Y a su vez aumenta la melatonina. La melatonina es la hormona encargada de regular el sueño. Entonces, por lo tanto, pues evidentemente llegamos a tener los periodos depresivos. Una característica es que durante estos días aparecen las lunas llenas más bellas del año por su intensa luz. La estación es sinónimo de bosques rojizos, ya que las hojas de los árboles comienzan a caerse, tornando todo en tonos amarillos, anaranjados y marrones. Debido a los cambios de temperatura, que durante las mañanas hace frío y calor en las tardes, se produce un mayor número de resfriados y alergias. En la Cámara, Carlos Arlandis, para Meganoticias, Adrián Martí.